Si, se les clora, 14, entre las paredes de mi habitación Tu eres la bella, chica que jamás olvidaré Tu eres la persona especial que nunca perderé Siempre estarás muy dentro de mi corazón No me descreverte, es una emoción Sé que no te gusta mucho el rap Pero a mi no encanta tanto como observar Esas locas que me matan como ese lunar En tu cachete que me vuelve loco Mi mundo, sentido y fuera gris y muy opaco Recuerdo el sabor de tus labios luces Y recordar tu caminado y decir como te luces Mirar al cielo y encontrarme en tu silva De haber de los ojitos y te des la vuelta te pongas Roca cuando te sopla el oído Te digo te amo enfrente, de todo no soy tímido Primer día en besarte fue una fecha inolvidable A verte, tendría el premio, pero hace cinco palabras Sé que me deshace mi corazón Al creer que me amarillas, pido un tonto Al pensar que algo pasaría No regalo rusas, por mi tal rechazo Si me dijeras que me huyas Me partiré a pedazos, tal lo haré Desde ahora con las cosas claras No busqué una amistad, sino que me amara Las personas dicen que lo más importante es El aire pasa el tiempo y no importa más Siempre te amaré Tú eres el tabú en mi historia de monstruos Tú eres mi luz en mi historia tan altos Esperé en mis palabras como me decía Valorarme tú y aprendas Que piensas que todos somos iguales Tal vez tengas razón pero el amor es incomparable Soy la bestia que siempre te busca y tú la bella que La hermosa luzca en el fondo de mi corazón Estás tú, sí, tú, sólo tú No hay otra palabra que rime con tú No hay nombre más bonito que el que tienes tú Mi inspiración sale desde el fondo de mi alma Es como besarte y encontrar la calma La realidad yo siempre te tendré al tal Si me lo permitieras, contigo llegaría a la tarde Espero y por siempre, tú eres de cartel Y las cartas que te di escritas en papel Con el cielo te sorprende a la vida Y cuando llore yo quiera morir Quisiera ser tu Peter Pan y tú mi campanita Yo el prediciono y tú mi serenita Yo tu caballero y tú mi cenicienta Tú mi blanca nieve, así yo El príncipe que siempre te consienta Una foto tuya y en mi trecho Maravente cuando de menos te Tal vez jamás seré millonario Y de ti estás diciendo que te llego Hablo con ella el más bien sincero Siempre seré en tu corazón lo primero Perdóname si alguna vez te hice sufrir Solo dime las veces que te hice sonreír Esto me sentí durante tres, la cosa dos Fue lo que creí a pesar de nueve años Las palabras para grandes que te haberte conocido Eres la nueva alegría que mi vida ha nacido Muchos dicen que es tan fácil olvidar las cosas Pero cuando son tan maravillosas Es imposible sacarle a mi amor esos tiempos Me río de todo lo bonito que fue como ilusos Ahora ya más para mí no puedo decir que te quiero Y gracias por enseñarme a ser tan sincero Has dejado de ella en mi persona Se la dedico a mi princesa sin corno Y gracias por esta pequeña gran historia La novia perfecta es aquella que tenga muchos defectos Y me tenga tanto afecto cuando esté con ella Me vuelva coqueto Interprete las palabras que salgan De esos labios que tenga Hubo el coronel y en la frente sepa recibir besos Que me siga cada paso de la vida y no me haga heridas Que por este amor no se rinda Y estar conmigo una vida Ella pida que no finca estar feliz Cuando no lo es y cuando mi mundo está al revés Ella lo ponga en su lugar Que no sea vulgar Que jure que nunca de los longas me va a dejar Que su sonrisa pinte un paisaje solo Para los dos y le dé luz a la oscuridad Que tenga una bella voz Que jamás quiera saltar mis manos Y entrelace nuestros dedos Que sus abrazos me lleven un mundo lejos de esta realidad Que tenga sinceridad Que no pierda la lealtad y tenga fidelidad Cuando llore me lo diga para estar con ella en la tristeza Y en la felicidad que adore como yo en la Navidad Y sepa que a veces suele la verdad Pero tome el camino a la cual no recuerde El pasado no me deje desamparado Que mi vida por ella he entregado Que ella sea chapareta Con chapita, sus manetas, su boquita Que la noche duerma a su lado Y la llame mi pulguita Y que le encanten los bebés Que tendremos demasiados Y después de un tiempo ya estaremos Casado es que sea el mejor amigo De su padre y de su madre Que le besen cuando le guste echar desmadre Pero que sea romántica, nada plástica Un poquito celosita Que tengamos cada día una cita Y decirle que nosotros me incitan Y visitan mi corazón Ni que sepa que sin ella pierdo la razón Sabiendo que ella como otra no hay comparación Cuando le diga te amo Ella diga yo te amo más Y decirle al oído Que no la dejaré jamás No es nada fácil despertar sin ti a mi lado Soñar en estar solo en el fondo del mar Y sentirme ahogado Sin saber que no hay salvavidas Para salvar mi llanto Lloré demasiado Hasta que mi orgullo se mató No sirvió de nada Al cabo ya te he puesto Y no habrá vuelta atrás El amor que aún te tengo Dice que tú regresarás Y te arrepentirás del daño Ya causado por haberme abandonado Cuando más estaba enamorado Mi piel extraña Sentí la tuya Desde el día de tu partida No será sencillo Respirar una vez más Por la herida Te pregunto ¿Cómo podré olvidar tu recuerdo? Mi reflejo en el espejo Dice no estás acuerdo Concuerdo Que te marchaste por mi torpeza Causa de mis decisiones Se tropieza Mi corazón partido En el pieza Después de tanto Me diste la espalda Decidiste irte Soñé en detenerte Con una desolta Día que partiste Partiste Mi corazón Sin pensarlo Rundo Entonces tú te fuiste Sin darme una respuesta O una explicación ¿Por qué lo hiciste? Tan solo me heriste Tan solo te mataste Y solo me dejaste Y solo me dejaste Esta horrible soledad Me ha sellado en mi habitación Llorando Sufriendo con el alma fría Perdí esa sensación El canto de los ángeles Ya no me acompaña Las arañas de mi cuarto Se volvieron Patrón me pregunto ¿Por qué? Las personas solo engañan No pretendo ir corriendo Una vez más A tus pies Tampoco admito Que no resisto El olor de tu piel No es la solución Seguir tus pasos Hasta llegar a ti Finjo y repito Cientos de bellas Que no volverás Sobre Me diste alas Y de la nada Las cosas Te entregué mi corazón Y sin pensarlo Te marchaste Por un momento Busqué soluciones Para olvidarte No encontré ninguna Para no extrañarte Repito Todas tus fotos Y las Bude a la basura Observarlas Cada noche Se me hizo una tortura Después de tanto Me diste la espalda Decidiste irte Soñé en detenerte Con una disculpa El día que partiste Partiste Mi corazón Sin pensarlo Dos veces tú te fuiste Sin darme una respuesta Una explicación ¿Por qué lo hiciste? Tan solo me heriste Tan solo te marchaste Y solo me dejaste El día que partiste Partiste Mi corazón Sin pensarlo Dos veces tú te fuiste Sin darme una respuesta Una explicación ¿Por qué lo hiciste? Tan solo me heriste Tan solo te marchaste Y solo me dejaste Te extraño Te extraño Te extraño demasiado Te marchaste Sin una despedida Al ver tu partida Se desagró mi herida Y sería poderlo En tus ojos Una vez más Y decirte Que como a ti A nadie Volveré a amar Jamás Jamás Te extraño En el mapita Gritos tu calor Y te aprecio Sabía que Esto era especial Desde el inicio Tantas cosas lindas Esa es la razón De ser inolvidable Antes de Conocerte Me sentí Visible Todas las mentiras Los engaños Se acabaron Fuiste la guerrera Que conquistó Este corazón Mi mundo Era solo Tú y yo estaba En tus manos A tu lado Caminaba Por encima De los mares Los océanos Siempre me apoyaste Hombre los días Creer todas las mentiras Que planes de no las pude Ver Fue tan lindo Y haberse conocido Era todo lo que Una vez había pedido Te sueñaba Como una gran princesa Por ser poeta Quien se expresa Ya no quiero Vuelver A ver aquí No eres la indicada Para mí Y solo para eso Me engañabas Eres tan distinta Como te soñaba Eres tan distinta Como te soñaba Como te soñaba Me jugaron mal mis sentimientos Pensaba ser importante Y la verdad Es que miento Te sentía tan cerca Sin embargo Estabas tan lejos No puedo dejar que lloren Esta relación de novios Esta relación de novios y amigos No fue un éxito Como te soñaba Como te soñaba Como te soñaba Como te soñaba Yo me enamoraba Yo me enamoraba Como te soñaba Como te soñaba No tengo las palabras No es que me elevas Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Detalle de tu bello rostro Sé que tú tampoco Me cambiarías por otro Por favor Déjame soñar contigo Que juntos tú y yo No existen enemigos Tu piel es tan suave Cuando estábamos Entre las cobijas Abrazarte Eres tan maravilloso Ni te lo imaginas Cuando estaba De rodillas Tú me levantaste Nunca te apartaste No me lastimaste Tú te preocupaste Tú me apantallaste No me traicionaste Nunca me cambiaste Nunca me humillaste Solo me cuidaste Gracias Muchísimas gracias Por dejar amarte Por dejar amarte Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Sé Sé mi amor Por favor Por siempre Por siempre Quiero te, 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 quiero te. Te quiero, te quiero y sin ti no sé vivir Nada no hay nada que pueda separarme del amor que tienes para morir Quiero, te quiero, te quiero y sin ti no sé vivir Nada no hay nada que pueda separarme del amor que tienes para morir Tu mirada me llenar de alegría Es por ti que este mundo gira Observar la luna cada noche a tu lado pensaría que es mentira Deseo tomarte la cintura y decirte al oído muy querido te amo Besarte en los labios demasiado despacito Te quiero de aquí al infinito Nuestro amor no es un cuento de hada neta En solo un mito escribiremos nuestra historia en un millón de páginas Vivir contigo es lo más parecido al paraíso ¿Qué opinas? Me encantan tus mensajes en la madrugada Que dice te extraño Nos tenemos demasiada confianza Que no existen los engaños Me dolería no tenerte con lo mucho que he llegado a amarte Tomarte, besarte, escucharte, tocarte, adorarte y es tan solo amarte Quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin ti no sé vivir Nada, no, nada que pueda separarme del amor que tienes para mí Quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin ti no sé vivir Nada, no, nada que pueda separarme del amor que tienes para mí Tres tantas veces que lo he dicho no me canso de decirlo Simplemente no puedo ocultarlo ni dejar de repetirlo El amor fluye como el lago de la vida Te pido por favor, quiero que jamás te rindas Me gusta verte cuando ríes, más es tan feliz No hay color gris, tú no ves, grito sobre mi la piel Te adoro por ser tan distinta a las demás Júrame que eso no cambiará jamás No temas, dime que felicidad En mis ojos puedes ver tú y yo unidos contra todo y jamás lograremos Porque prefiero mil veces verte sonreír Sentir como no te cansas de vivir Si supieras que hay tantas cosas lindas para ti Quiero tenerte siempre junto a mí Exagerado suena decir que te archiré que te contra a mí Si me simó me tomaste de la mano en el borde del abismo Porque te quiero, porque te quiero Nada, no, nada que pueda separarme del amor que tienes para mí Quiero, te 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 quiero Y sin ti no sé vivir Nada, no, nada que pueda separarme del amor que tienes para mí No sé si te necesito O tan solo te extraño Me duele el corazón por estar sin ti otro año Sigo mirando esa puerta Esperando a que entres Porque de mi corazón No saldrás, estarás para siempre Tu mirada, tu sonrisa Te daba alegría a mi vida Mi único deseo es tenerte entre mis brazos otro día Y hacerte feliz como nunca lo hice Lo haré Te extraño, te necesito Y aquí te esperaré Te esperaré A pesar de tanto Mi corazón late por ti No sabe que hoy en día Ya no pensas tú en mí Siento como pasa el tiempo y cambia las personas Sin embargo como tú No encontraré otra jamás Era parte de tu historia y no cambiará con un te necesito Esos días extraordinarios que pasamos Los dos juntitos no desaparecen con tan solo un parpadeo Extraño andar contigo siempre de paseo Extraño la manera en la que decías te quiero Un vacío que crece mientras yo muero Necesito tu presencia, tu esencia, tu calor Un mundo inmenso está oscuro sin tu amor Recuerdo aquella tarde caminando por el parque Abrazados bien enamorados Y todo para que volver Todas las tardes para encontrarme Ese lugar de azores, los árboles Todo se ha marchitado por soñar Te dije, te amo Ahora te digo, te extraño Es tan doloroso estar sin ti otro año Te dije por siempre, ahora te necesito Mi amor quedó perdido y no es ni un finito Te dije, te amo Ahora te digo, te extraño Jamás volveré a verte y solo me engaño No sé si sea un te extraño o tan solo un te amo Eres el mar de este pececito Contigo el mundo lo sentía chiquito No olvido tu trompita que hacías Parecías un patito De mis labios no se borrará El sabor de los tuyos Recuerdas cuando nos gritaban Qué bonito amor tan ellos Más que nunca te quiero a mi lado Mis ojos rojos saben que en el fondo ya eres pasado Lucharé para encontrarte Lucharé para encontrarte De nuevo nuestro amor es como el pollo Que jamás salió del huevo Me desvelo mientras velo Por tu llegada rezo todas las noches Por ti mi amada Mi corazón no parará de latir Hasta que te vuelva a hallar Tan fácil es para ti olvidar Cuanto te llegué a amar Buscaré si acaso en el infierno Solo para pasar contigo otro invierno Te amo, te extraño Dice este hombre tierno Este hombre tierno Cuanto te llamó, te extraño Eres mi princesa, eres mi cereza tan hermosa como una rosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Se queda corto con lo boito de tus tocos Y el movimiento de esos labios rojos que me pone rojo Eres mi princesa, eres mi cereza tan hermosa como una rosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Y ilusionado ando por esos bellos momentos que pasamos No bajemos la mirada, si hay un camino en cual sigamos días Por permitirme soñar una vez más a tu lado Y si es verdad que no me canso de decirlo En ti estoy enamorado, no olvidaría nuestro primer beso Y si la primera pelea pintaré sobre la muralla china Nuestra silenciaré si me creas ¿Quién te está soñando con los ojos bien abiertos? ¿O eres de mi imaginación el mejor inventor? Cortando rosas para regalárselas a otra rosa ¿Qué cosa reportaré que de la herencia ha escapado una diosa Tan preciosa en mi mundo? Eres tú la estatua de la libertad ¿Está contigo más? En ti era vivo, libre, con sinceridad la vuelta al mundo En ochenta días se sienten segundos mientras pinta en ti Las constelaciones y las estrellas son todas tuyas Claro que sí, eres mi princesa Eres mi cereza tan nervosa como una rosa ¿Qué cosa? Claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Se queda corto con el huello de tus ojos Y el movimiento de esos tallos rojos que me pone rojo Eres mi princesa, eres mi cereza Tan hermosa como una rosa ¿Qué cosa? Claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Tu boca dice tonto, pero tu mirada Delata que también me amas Calma, tú eres mi alma Sin ti no podría vivir jamás Nuestro nido de amor entre las paredes de mi habitación Tus sentimientos los tengo bien guardados En mi corazón eres mi nena, mi pequeña, mi mundo Sigo solo para sentirte De existir este video solo para una cosa Marte, anda a ver en la historia del comienzo Ahora tú y yo para pintar mis historias Tenemos todo un lienzo Verte a los ojos me notiza como psíquical Es mi futuro, contigo yo como vidente Puedo ver que pasarás toda tu vida Conmigo eres ese pequeño gran motorcito Que le da energía a mi vida Eres mi tesoro que todos quisieran poseer Y con su vida cuidar Eres mi princesa, eres mi cereza Tan hermosa como una rosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Se queda corto con lo brillo de tus trozos Y el movimiento de sus tallos rojos que me pone rojo Eres mi princesa, eres mi cereza Tan hermosa como una rosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa Se queda corto con lo brillo de tus trozos Y el movimiento de sus tallos rojos que me pone rojo Eres mi princesa, eres mi cereza Tan hermosa como una rosa Que cosa claro que eres toda una diosa Tan preciosa, tan grandiosa, tan maravillosa No puedo negar que te amé con toda mi alma Sufrí tanto pero de la tempestad nace la calma Si fui el hombre que más te ama no dejarte nunca Era mi lema este mundo giraba solo en ti Yo pensaba que eras la correcta para mi Simplemente fue un sueño fallido en mi lista Te marchaste sin dejarme una pista Alguien más llegó a ocupar tu lugar No hay vuelta atrás te lo puedo asegurar Ella se sabe valorarme por lo que soy Puedo ver la luz este es mi nuevo día Es tu noy, mis poemas los tiraste sin importar Lastimarme al final apareció otra princesa Para abrazarme, sanar eso que tu rompiste Y se llama corazón, ver que sirvió Canta rola dedicada contigo de inspiración Una por una me dijiste que era no rendas En cambio ya me dice, esfuérzate y jamás te vende Fuiste un hipócrita, solo pensaste a ti Jamás te apariste un segundo cerca de mi Hoy primero de noviembre muriste sentimiento Disculpa, pero tu bien sabes que no miento En el pasado eras la mejor musa Todo eso cambió porque ella es mi excusa Ella lucha el diario para levantarme el ánimo Porque para ti si no era el anónimo Corre anda, márchate que no te estoy Esperando estás ahí, por favor no te estés ocultado No tengo más lágrimas para derramar por ti Todo acabó donde nos conocimos y te la dejo aquí El tiempo pasa tan veloz y he olvidado Lo delicado de tu voz, la tormenta en el desierto Ha sepultado a mi llanto El tsunami de mis lágrimas arrasó y me mato Sin darme cuenta, estoy volando en las nubes Observando entre tus ventanas Y no me ves, estás mi red Estoy atrapado como un pez Este mundo se ha puesto al revés Siento tenerte cerca mientras me alejo más de ti Nadar contra marea es demasiado Difícil derroto esta botella Que era tan frágil tu olor Viaja en el viento, quien me abandona Solo soy una persona Soy uno entre un millón Raro esto que siento en mi corazón Tú me tendrías como preso cuando partiste mi corazón Sufro, ella ocupa tu lugar ahora Ahora tú eres quien llora La dueña de mis ojos es ella Es mi única doncella La princesa de mi cuento Y sé que ella no es ningún invento Creo toda la noche en tu sombra Y de la hora que saliera alguno Desapareció Eres como un espejismo Que desvanece con los pasos del tiempo Tu reflejo, admirar El claro mar se borró Tu silueta en el cielo Calió Ya no llueve como antes Ya se le fue lo gris Ya se le fue lo gris Y se le fue lo gris Y no pasó Porque ya eres parte del pasado Revolución es lo que encuentro en las palabras Actitud son ganas de luchar con el podrás Revolución Plasmando las ideas En papel del pensamiento Escribiendo lo que ves en el momento Y corrupción Raperos pasos Buscando un poco de plata No hacen nada Porque no caminan Con la frente alta Es mostrarle a tu hijo A expresarse Por medio de actitudes De que nace Saber que el amor Se encuentra en medio de la tila No se trata de Solo dar la fila en medio Del cobarde Es que abandonan la cultura No pueden con el peso No se encuentran a la altura Ni respetos a los grandes Ellos saben que es ver arriba Desde abajo No tengo prisa Me sobra una vida entera Que lucha por su música Y se esmera Revolución es lo que encuentran Las palabras Actitud son ganas De luchar con el podrás Poesía es expresarte Con el corazón En la letra Revolución es lo que encuentran Las palabras Actitud son ganas De luchar con el podrás Poesía es expresarte Con el corazón En las letras Sé que mi nombre Sé que mi nombre no es No sonado Pero algún día Mi voz habrán escuchado Es por todo lo que he luchado Siempre fiel Siempre leal Por lo que he contado Mi poesía Una pista Mis audífonos Escribiendo un sentimiento Por medio de un micrófono Me dedico a lo mío Las cosas como son Mi corazón En una caja musical Como David Jones Es un destello Como poesía Por medio de sonidos Mi música Es todo lo que pido Un punto de vista Viendo mentiras en revistas Grabando, masterizando en casa Soy un artista Es el arte de hablarte Y escucharte Con cada sinfonía Que llegas a encontrarte Que llegas a encontrarte Que llegas a encontrarte Es el arte de hablarte Es el arte de hablarte Que llegas a encontrarte Es el arte de hablarte Que llegas a encontrarte Seguimos la tests No hay mentiras, seguir es todo cero y todo pasa de cualquier modo Buscas fama, riqueza, mujeres, ambición, solo familia, unos pesos, una amada Mi visión, mi canchu no trata de defender ni criticar El significado es platicar, demostrar, motivar, táctica Convindar memoria, historia y gloria al escribir Refrutando a la chica por la cual moría Rapeando, tratando contra un bombonja y un clap Revolución, actitud, pues si es lo que dice mi rap Puedes comprender a raperos frustrados cuando un tema no queda bien grabado Soy honesto, todavía no soy maestro, no hago esto por moda les contesto No saben lo que luche para grabar por cerrarles Elos y cuantos que no paran de ladrar este rapero Yo tenía tu nombre escrito junto al mío Ahora este hombre está solo en el frío Pensaba en nuestro amor, pensaba que era el único Saber que soy de las personas que se equivocó Tantos años que pasaron en tan solo un segundo Tanto tiempo y se cayó todo mi mundo Este intento fue algo fallido En la tarde si llego con el presente amarillo Sin tu presencia mi pulmón se queda sin oxígeno Yo creía saberlo todo como un genio Tú eras parte de mi vida, tú eras parte de mi amor ¿Cómo olvidar aquellos besos que me dejaban tu calor? Todo se nos llevará del miedo Todo tiene un tiempo claro, no te miento Pero nuestro aquí se detuvo y se acabó Terminó después de las cenizas Se deslavó como un volcán, nuestro amor quemaba Recuerdo los momentos que contigo yo pasaba Que no van a regresar ni con tu flores Yo el tonto esperando que aún se hiere No te encontré, donde te dejé No sé por qué la verdad no te dejé Te marchaste con el corazón entre las manos Ahí voy como tonto atrevistiendo yo te amo Al ver tus ojos me alucino Y me envuelve y tirado el desastre yo termino Tus labios son como las nubes Al tocarlos al cielo tú me subes Tus cabellos son como de la araña Que te atrapa y solo te engaña Un tiempo te alejé, yo en mi vida Ahora el tiempo no es el que se envía Tú márcate el final, tú márcaste la línea Noches frías y yo busco Recuerdo tu calor Pero no basta para curar este dolor No hay nada comparado con tu dolor Y nada parecido a tu amor Por el tiempo pasan Y las cosas acaban Todo tiene un porqué y por eso pasan El tiempo es cruel Pero yo jamás te dejé de ser fiel Tú me dejaste una lección Si no cuidas la relación Se rompe el cascarón Quedé expuesto hacia el abismo Y que quede claro Esto ya no será lo mismo En una vida y cerrar de ojos Todo acabó en un par de ojos rojos Todo terminó con una lágrima en la mejilla Todo se fue en un abrir y cerrar de ojos Todo acabó con un par de lágrimas en la mejilla Mañanas y llamadas Pensando en tus miradas Es que todo pasó tan rápido Y yo pensando en las fechas de copino Poniéndome tu aprendo Pintiendo ser tu amigo Esta mañana desperté Pensando en donde estabas Pensando si no amabas Solo fue un engaño Este retrato se empañó Por el tiempo y la distancia Hoy en día ya no hay justicia En este mundo tan cruel No te deseo lo mejor Pero tampoco lo peor Solo queda saber Que solo fue un error Un joven como cualquiera No sabía que pasaría Acostado en el parque Vi una chica no río Que se enamoraría Cerco a ella Emocionado con una gran sonrisa Disculpe pero usted es muy bella Y al verla mi piel se risa Permítame invitarle un café Aquí en la esquina Platicar y conocer su gran persona Es que al mirar su carita Mi corazón se emociona Perdónese vos Muy rápido Pues estoy algo nervioso No puede evitar Ver sus ojos tan grandiosos Mi mano quisiera tomar la suya Y llevarla hasta la luna Su mirada es la que me ilusiona Quisiera abrazarla Mirarla Besarla Llevarla Tomarla Tocarla Apreciarla Es usted tan bella Que me deja sin el habla Las palabras no me bastan Pa' decirle lo cuanto me encanta Con un guiño Mataranta Y me basta Ni con un poema Pudo expresarle Este sentimiento Mi intención Con usted es buena No le miento Creo que con un solo Apurre sentimiento Ahora no puedo Sacarla de mi pensamiento Tiene un brillo Más alucinante Que el de un diamante Querida Hermosa Entonces ya Yo quisiera Se lo manté Deja y le explico No soy un chico listo Si soy algo cursi Me imagino que lo ha visto Soy sincero En su corazón Quiero ser el primero No tengo dinero La perfil Quiero A ver a que me refiero Y no puedo negarte Que ya la quiero Deja y le comento Que soy rapero Quisiera quitarle De su boca Ese perro No tengo un carro De lujo Ni nada de esas cosas Tu eres maravillosa De los pies a la cabeza Toda una tonta No soy de lanas Ayunas Y quiero llegar a amarte Ni un segundo de mi Yo quisiera apartarte Pues se ha convertido En todo mi mundo Al rozar mi mejilla Con la suya Me hago el modo Que hasta me pongo Tartamudo Sería su vecino Por usted Y me mudo Perdone si la llamo De usted Soy un tipo En este momento Se encuentra a su merced No puedo Comparar su valor Con el oro Me cae muy bien Y sabe que la adoro No puedo bajarle Una estrella Como los demás Pero puedo Jurarle que no la dejaré De amar Es tan sensacional Conocerla fue algo casual Siento tener algo emocional Mi corazón está en estado terminal Sabe mi pregunta Ya es bastante obvia Entonces que dices ¿Quieres ser mi novia? Quieres ser mi novia La pasamos muy bien Lo sé No sé que falló No puedo más Por eso es que hoy Me marcharé Para no volver a hacerte daño Y lo siento No sé si algún día Vuelvo a verte No es fácil aceptar Haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Espero que te vaya bien Por tu camino Es difícil aceptar Que todo termino Fue un final doloroso Lo sé mi niña Tus lágrimas No las derrames Pequeña No mires atrás Si nos queda Una vida entera Sé que algún día Encontrarás a quien te quiera No fui Ni seré el indicado Me marcho Sin recordar El pasado Jamás será fácil Sacarme tu recuerdo En un tiempo Pero si puedo Algún día No sé si vuelvo a verte Perdóname No puedo amarte Solo queda caminar Con la frente en alto Avanzando sin parar Que no existe un alto Tu corazón Me lo oíste Sin saber que no era un chiste Lo maltraté Lo aposté Y ahora no encuentro Como lo supiste Me duele tanto Tanto hacerte daño Espero volverte a ver En unos años Perdí Fui un mal jugador Y la acepto Terminé Siendo el perdedor Hay un lado bueno Porque contigo Siempre la pasé Al cien Como amigo Estoy a punto De emprender un viaje Un mundo hacia lo desconocido No sé si algún día Vuelva a verte No es fácil aceptar Haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Suplicaré para que Perdones este daño Hecho Leña al fuego Yo le he hecho Terminé quemándome En este fuego Sabes que yo no juego Me tragaré mi ego Jamás fue mi intención Lastimarte Me iré lejos Si es posible Hasta amarte No quiero verte A los ojos Caminaré sin acordar Los pasos Tal vez en un futuro Nos aguarda Alguien mejor Te deseo todo Y que encuentres el amor El destino No quiso que estemos A tu lado No sé que falló Por eso me quedé callado Tu retrato Siempre lo guardaré Si me necesitas Yo te buscaré No quiero dejarte sola No me lo perdonaría Pero aquí Quedo el final De nuestra historia Me iré de tus sueños Para que entre alguien más Y sé que no te olvidaré Jamás 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 Estoy a punto De emprender un viaje Un rumbo Hacia lo desconocido No sé si algún día Vuelvo a verte No es fácil aceptar Haber perdido Perdí Perdí Por más que suplique No me abandones No soy yo Es el destino Recuerdas que una vez Te mandé un mensaje Y te escribí una canción Y en este momento la dices Croc Lo canto muy bien Pero Es para ti Por los viejos tiempos Por lo que me hace sentir Ya Ya Algo tierno Ya Como olvidar Ese momento En el que te conocí Tenías una canción Y si yo te vi Apareciste Mil patates Con tal mirada Y sus ojos Pequeños brillantes De emocionada Me palpitaba el corazón Velozmente No podía Sacar Esa bella Niña de mi mente No apartaba La mirada De su sonrisa Tan grande Tan hermosa Tan maravillosa Con En sus suaves labios De cereza Admirar tan Lindo Cabello La se movido Por el viento En su carita Sacada como de princesa Le cuento tanta hermosura Que no pudo inventar Da Vinci Con esas mejillas Que me encanta saludar Y su risa Tan angélica Al canto de los ángeles Un sonido igual En este mundo Solo cuando hables Y a todos Dejes tantos Con esa música Que sale de tu Al anochecer Si tu cantas Y se hace la luz Tu forma de ser Fue lo que me enamoro Si tuviera que comprar Tu amistad Me saldría caro Por eso me la regalaste A mi dulcella Tu forma de pensar Brilla más que una estrella Tu eres mi pequeña lista Que me impulsa a seguir Eres un genio Por eso tu me encantas Amor que pertene Siempre a alguien Mete la pata Cuando hablas Sobre un tema Al explicarte Siempre te muevas Te toquetes La existencia Es natural Con esas curvas Al mirarte a tus ojitos La hagas como niña Pequeña Y tu dices No, bombón A mi No me engañas A veces pasan cosas feas Pero tu Siempre tan positiva Siempre Muriendo a cargajadas Me cultivas Eres más dulce Que un bizcocho Gracias por dejarme ser Quien te escuchó Puedo admitir Que por otro beso tuyo No dejo de insistir Sabes que sin uno No puedo resistir Eres mi vida No tengo que decir Uno de tus besos Me lleva al paraíso Tus abrazos con amor Mientras tu espalda Yo acaricio Como tu Pienso que Solo hay una Deja que mis brazos Te ruyen como cuna Tu eres mi visión Mi canción Mi pasión Mi ambición Y mi perfección Besar tus labios Es besar Algodones de azúcar Suaves, delicados Y difíciles Que hoy en día Nadie puede besar Tú me comprens Tú me comprens Tú me comprens Y tu afecto Me hace sentir Esa sensación Tu causa Es tanto efecto En tu corazón No hay que que Si me siento Cuando estás Enojada Te haces pasar Por feliz Que te pregunte Y digas déjame así Ternura Sus besos Sus abrazos Sus manos Sus contenidos Sus perrines Es todo Me encanta Tantar Cuando viste Su cuerpo De la forma En que vas a sentir Y es que tú eres especial Porque para mí Eres una perfección Y siempre lo haces Y siempre lo haces Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por dejar el dolor en el pasado Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por dejar el dolor en el pasado Gracias por poner nuestros nombres en mi largo Vives gracias por hacerme el hombre más feliz Es increíble como a poco a poco Te involuciste en mi corazón Con razón de pronto te volviste mi inspiración No tenía previsto encontrarte de esta forma En mi pecho te escribiste como norma La cual debo tener siempre Y es cuidarte Un descuido Otro peso No puedo dejar de verte Y se conocí de una manera tan extraña Que supe que eras tú Me perdí en tu belleza Y en tus ojos Tu reflejo del cielo azul Sabía que Se lo Me había planeado conocer Te lo sentiste en el corazón De este niño Pa' quedarte Cuando mi ánimo estaba Por los cielos de la nada Fuera hiciste Para darme un poquito de consuelo Así que doy las más sinceras gracias por hacerte parte de mi historia Felicidades por cumplir mi deseo Y era llevarte a la gloria Solo me faltaba tu mirada Tu cariño Alguien que abrazara y riera Con ese niño El aspecto Mi persona No te importa Para nada Solo necesitaba tu amor Una palmada En tu espalda Si no veo la forma más maravillada De demostrar Todo lo que vale Es mucho antes Por cuidarme Gracias por Encontrarme aquí Por siempre amarme Gracias Por hacerme el hombre más feliz Gracias por poner Estos nombres en el arco iris Gracias Por estar siempre a mi lado Gracias Por dejar El dolor en el pasado Gracias Por estar siempre a mi lado Gracias Por dejar El dolor en el pasado Gracias Por poner Estos nombres en el arco iris Gracias Por hacerme el hombre más feliz Solo queda agradecerte Más que tu presencia Que me ha dejado Esa linda Grande esencia Como tanto me gusta Decirlo Eres mi presencia Ninguna Un relo de revistas Se compara a tu belleza No me sentí Lo rezas cada noche Para que Siempre me vaya con bien Tus llamadas En las tardes Noches Madrugadas Me ponen al cien Y la verdad Está re bien Todo lo que me ilusionas Dijiste juntos Por siempre Y no me decepcionas Soy romántico Y valiente Gracias A ti Es la razón Para cantarte Como el Si tu voz La bonita Hablándome en el oído Y bien descuido Necesitaste Para convertirte En confío Gracias Por hacerme el hombre más feliz Gracias por poner Nuestros nombres en el arco iris Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por dejar El dolor en el pasado Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por dejar El dolor en el pasado Dejes por poner Nuestros nombres en el arco iris Gracias por hacerme el hombre más feliz Sí, 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 sí Después de tanto Me encuentro en la manera De agradecer Todo lo que has hecho conmigo Todo lo que hemos pasado No sé Todo lo que se es a ti Sí Como agradecer que te fijas en mí No sé Pero me has hecho tan feliz Sí, 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 sí Pero tan feliz Eso no queda decir Muchísimas Pero muchísimas gracias Es princesa. Si supieras que me enamoré de ti con la primer mirada, eres tan especial, mi pequeña, delicada, me encanta tomarte de tus manos, sabes preguntar que te amo y ya lo sabes, admiro tu gran persona que lucha día con día para estar contigo y yo sigo en mi vida, me emociona recordar tus besos con tanto amor, cada palabra, cada beso que juraba este dolor. Te enamoró este pequeño corazón estúpido, tú eres todo a lo que Dios le pido, contigo sueño tener nuestra propia historia y piden las estrellas, los cometas y llevarte a la gloria. Ahora será más fácil sacar eso de mi memoria, luché y dije que por ti se moría en los instantes, regimos de lo que pasaría a la distancia, no es impedimento, tú que dices, tú supieras por qué pasé y todo lo que hice, si mamaras la mitad de lo que yo a ti, tú estarías aquí, siempre junto a mí. Cada cosa bella en el mundo tiene tu nombre, sé que me amas a este niño, sin dinero y pobre, un abrazo tuyo me llena de pasión, al verte vivir sin China, sin razón. Quiero besar una vez más tus labios de caramelo, estar en tu vida es lo que anhelo, pido una disculpa si de otros hombres tuve celos, tú eres la princesa de todos mis sueños, si supieras que solo contigo me vuelvo cursi, te quiero, te adoro de una forma tan especial. Contar cada momento que vivimos todos estos lindos sentimientos que sentimos, sé que soy el indicador en tu vida, conseguiré tus expectativas, si lo que pidas, contar mis labios con los tuyos, disparan mis hormonas, tú eres mi princesa, mi doncella en persona, sé que también he fallado a una si jamás te he desamparado. Si supieras como quise ocultar esto, me mata gritos, dicen que los cuentos de hadas solo son mitos, pues yo quiero que vivamos uno, los dos juntitos, tú eres mi alma, revela mi pedia naranja, soy el valiente que por ti no se raja. No se raja. Juntos toda la vida entera, lo veía fácil, de alguna manera, superar, los retos contigo no es complicado, lo superaríamos todos, lo sabes, es gracioso, como el tiempo nos ganó, lo dejamos pasar, hasta que terminó, aunque tan solo supieras que, si supieras que. Para una niña Para una niña Ajá Para ti Hey tu niña, te quiero decir que eres todo para mí, no tengo las palabras para decírtelo de frente, por eso te hago esta canción, que es para mi princesa preferida Ajá Y te deseo lo mejor, aunque sea que lo mejor soy yo, jajaja Te espero y duré mucho este recuerdo, inspiración eres tú, tú eres la que me impulsa a seguir, ajá Te quiero ver Eres tú, todo lo que un día busqué, te encontré y no fue en medio, te busqué, te vi por primera vez dentro de mi corazón, la alegría de las tardes, es escribir una canción a mi princesa que de todo me soporta, quisiera contigo volar encima de un cometa, ir a un mundo lejos de esta realidad Eres una persona con tanta sinceridad, que al verte a los ojos me llena de felicidad, quiero pasar muchas cosas más contigo, salir a pasear incluyendo los domingos, comer un helado en el parque solo es tú y yo, siempre cargo tu recuerdo en mi cuello Cuando quieras un beso, tengas que pararte de mudita, si es que eres solo mía, con tus labios de gomita, palomita, te quiero apestar de tanto, me siento tonto, perdóname por ser algo pronto Tú tienes un encanto por el cual yo canto, si me lo pides, por ti soy suyo, siempre quiero pasar los días contigo que en un estadio, dedicar de cada rola y que la escuches en la radio, tomarte de la mano y buscarte a diario, no hay día que no estés en mi calendario, tú cambiaste mi forma de vivir, yo te imagino cada que me hacen sonreír Jamás te dejaría sola mi bombón, eres mi todo, sabes que siempre te buscaré de cualquier modo, tú eres mi bombón, mi burbuja y a veces mi bellota, enfurezcas y digas ni se nota En tus días difíciles siempre te cuidaré de tu lado, jamás me apartaré mi berrechuda, mi asita, de caramelo verde a los ojos, mientras el viento mueve tu cabello Bebé, eres como una droga a la cual soy adicto, con cada beso en mis venas yo te inyecto, para que corra este amor de tenerlo, vela, a veces hay problemas, no me gustan las peleas, excepto cuando está de mis labios con los tuyos, siempre te protegeré, yo no huyo Sabes que soy un curso de amor, y que a veces imagino cosas que no pasan, pero cuando las oigas, quiero que me ayudes a hacer la realidad Sé que no te regalo rosas, pero hoy en día, nadie puede regalar una canción, a la chica más bella del universo, y como solo yo la tengo, te la hago con todo mi corazón Sé que el tiempo pasa, todos pensarán que eres mi novia, no, tú eres algo más que eso, tú eres mi vida yeah Never knew the softness of his tender kiss Don't know if he's weak or strong No necesito pertenecer en que mi música se mueve por sí sola El orden es por reviento las bocinas con un potente Jugada por mil venas por resangre que dice viva mi rap No necesito pertenecer en que mi música se mueve por sí sola El orden es por reviento las bocinas con un potente Jugada por mil venas por resangre que dice viva mi rap Si tengo estudio todo lo grabo en mi house Almo la letra, corro la pista y cliqueo el mouse Solo inspirándome en lo que dice el corazón Esa sensación perdiendo la respiración Mostrando esta voz sobre este sol Como Saiyajin no necesito a Shenlong Es cuestión de tiempo para que exploten las bocinas Mi voz de escupe, fuego, lava y asesina Es la misma burbuja en la que viven Esa envidia el miedo el que tienen Tengo 16 y mi trabajo es mejor que el suyo Llevan más de 10 en esto y ni su nombre se escuchó Sé lo que les duele después de tanto tiempo Llegué como desconocido al levantar mi templo Tengo talento no lo niego Dejo mi legado donde han quedado suelo en un pasado Tal vez en los 80 sonaba bien Ahora es mi momento de darle al 100 No traten de competir con el campeón No tengo actividad para mandarlos directo al panteón La revolución ha quedado atrás Es la evolución, es la era de los soldados Con preparación, con capacidad de disparar las rimas Con pasión, mi nombre es Scroji Lo lamento por arruinar su show Pueden quedarse en el escenario Los aplausos me los llevo yo No necesito pertenecer en club Mi música se mueve por sí sola De norte a su reviento Las bocinas con un potente Bombada por mil venas Corre sangre que dice Viva mi rap No necesito pertenecer en club Mi música se mueve por sí sola De norte a su reviento Las bocinas con un potente Bombada por mil venas Corre sangre que dice Viva mi rap Hipócritas me critican Para colgarse de mi nombre Oigan que mi rap se esparza Como la viruela Y los tenga en fiebre En fiebre de poesía Del talento verdadero Se dicen llamarra Pero si este niño Tan fácil los ha superado No es una competencia De quien llegará primero Es de quien lo hable más sincero La necesidad de presumir Lo que no tengo no es lo mío No soy rencoroso Pero ni en mi sombra confío Por cada cobarde que habla Mis espaldas se suman más besos Para burlarme en sus caras Me sobran agallas Estoy orgulloso de lo que traigo Este monstruo no ha salido De un lago Ha salido de tu peor pesadilla Y maquilla esta verdad Los espanto con lo asombroso Que es mi rap Los espanto con lo asombroso Que es mi rap No me necesito Pertenecer en crew Mi música se mueve por sí sola De norte a su reviento Las bocinas con un potente Bombada por mil venas Corre sangre que dice Viva mi rap Aplastando a la competencia Entre las paredes De mi habitación Sí Y para qué con groserías Mejor los ignoro Y se acabó su tiempo Sí Es el Scroc Talento nuevo No hay No hay Nunca escuchaste Hablaste 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 Desde que te conocí Desde que tú estás aquí La luna Villa De un nuevo Color Y entra En mí Enseñame Amar Dame un motivo Que me invite A volar Contigo Tú mi vida Mi amor Mi adoración Que no existe Ya da distancia Gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo vivir Y te has convertido en mis sueños Algo más que una ilusión No me importa Nada Si estás Junto a mí Tú me hiciste Volver A sentir Que volaba El Scroc Es de Cronos 2014 Y tú me haces sentir Que estaremos juntos Mil años Y es que el infinito Sabe más dulce En tus latios Y por estar contigo Con adversidad Es lucho Y me encantan Tus abrazos Que saben A ti Amo mucho Gracias a ti Mi vida Desborda alegría No es que despiertes Amilada Es que despiertes Y en dormía Y entre todas las princesas Eres mi reina preferida Porque dedicarte canciones Y puedo dedicarte mi vida Y lo que siento por ti Juro es demasiado grande Deje de sentir mariposas Para sentir elefantes Quiero gritarte Amo Hasta quedarme sin vos Y en mi corazón Podemos vivir los dos Porque Eres mi luz Protagonista De mis restos Aunque mi mundo entero Te juro Cabe en tus besos Soy tan afortunado Chicas como tú No hay Ni como darte alas Si los ángeles ya traen Para que escribirte cartas Si puedo escribirte un libro No los llamo El día es perfecto Los llamo el día es contigo Tu sonrisa da color A todos los días nublados Y para que mil palabras No más solo dos te amo Mil promesas Sigue firme Que yo nunca te haré daño Dijeron No durará Ni de eso Hace dos años Magico Los momentos Que hemos vivido Hasta hoy Tú encárgate de vivir De hacerte feliz Me cargo yo Desde que te conocí Desde que te vi Yo por ti no imaginé Que podré amarte así Y no quiero más Que estar junto a ti Para siempre Para siempre Desde que te conocí Desde que te vi Yo por ti no imaginé Que podré amarte así Y no quiero más Que estar junto a ti Para siempre Porque estar junto a ti Y no quiero más Que estar junto a ti Gracias.